Estamos transmitiendo en vivo. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido a esta sexta sesión o etapa de este coloquio sobre la reforma procesal civil. Hoy día nos corresponde, dentro del capítulo del sistema recursivo, tratar sobre el recurso de apelación. Y tenemos como invitados, en primer lugar, a la profesora Maite Aguirre Zabal. La profesora Aguirre Zabal es licenciada de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Valparaíso, diplomada en Estudios Avanzados por la Universidad de Navarra, en el año 2003, magíster en Derecho de la Empresa de la Universidad de los Andes, en el año 2009, doctora en Derecho de la Universidad de Navarra, España, en el año 2004, y actualmente ejerce los cargos de profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, directora del Departamento de Derecho Procesal, directora del programa de doctorado y miembro del Consejo de Investigación de la misma universidad. Tenemos también al profesor de esta universidad, don Patricio Martínez, abogado y egresado también de la Universidad Católica de Chile, quien recientemente fue nombrado y está ejerciendo como ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel. Para empezar, le doy la palabra a la profesora Maite Aguirre Sábal para que inicie su exposición, que según nos ha comentado internamente, versará sobre un análisis de las características principales de la nueva regulación de la Avelación a la Luz de los Principios que consagra el proyecto, en especial el principio de la oralidad. Maite. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer a la Universidad Católica de Chile por la invitación a participar en este seminario. Además, me permite compartir el panel con nuestro flamante ministro de la Corte de San Miguel, profesor Martínez. Yo quiero, me voy a referir o voy a relacionar de alguna manera los principios que consagran en los nueve primeros artículos del proyecto, el proyecto de Código Procesal Civil, en relación con cómo viene regulada en este mismo proyecto hasta ahora la segunda instancia. ¿Cuáles son las principales características y cómo juega en el sistema recursivo de apelación con las otras reformas procesales? O sea, ¿hasta qué punto son compatibles o no están compatibles los sistemas como se están pensando hasta este momento? Partir por decir que la oralidad es uno de los principios que consagra el proyecto de Código Procesal Civil, es uno de los principios rectores, tal como ha sido en las reformas procesales anteriores, en materia de familia, laboral, penal, y que este principio de la oralidad, por supuesto, trae como consecuencia la inmediación y la concentración en primera instancia. Por lo tanto, nuestro proyecto ya de modo unánime ha adoptado esta decisión de una oralidad, de un principio de oralidad como una necesidad ineludible y coherente técnicamente con las características particulares del proceso que se quiere asumir, y además buscando su conciliación con lo que hoy día se conoce como los principios del derecho procesal moderno. Ahora, hoy día además de este proyecto, y es algo que en su momento se ha discutido, pero yo creo que tampoco hay hoy día ninguna discusión en torno a que no es el modelo de la oralidad bueno y el modelo de la escrituración malo, digamos, o sea, que no hay un modelo antagónico, sino que el proyecto adopta un sistema que es mixto, en donde, como dicen los primeros artículos del código, rige predominantemente la oralidad. En este sentido, entonces, nos encontramos de cara a un proceso que se va a regular mediante audiencias, pero en donde los escritos principales del proceso, determinación del objeto, pretensiones y principalmente recursos, se mantienen escriturados. Y eso, por supuesto, es muy bueno, porque nosotros pensamos en un procedimiento en donde, por supuesto, el juez va a estar presente a riesgo de inulidad, un proceso inmediato, un proceso concentrado, en donde la escrituración colabora con la posibilidad de que el juez realmente conozca los hechos y los valore y también tenga la opción, a través de los escritos más importantes, de reflexionar acerca de los hechos, no solamente porque está presente, sino también porque tiene en ese momento más tiempo, digamos, para dedicar a lo que son o van a ser las pretensiones de las partes en el proceso. Por lo tanto, en definitiva, la escrituración, por lo menos en la primera instancia, va a tener por objeto preparar el debate oral, que luego se va a desarrollar a través de estas audiencias. Por lo tanto, es una buena mezcla, digamos, entre lo que es la oralidad y la reflexión en esta primera instancia. Además, nosotros en primera instancia tenemos un juez que va a ser, o lo que se conoce como el juez director del proceso y que va a tener a su cargo el impulso procesal. Y en este sentido, entonces, estos poderes oficiosos del juez aumentan en lo que refiere a la regulación que propone este proyecto de código procesal civil. También hay que considerar que se aumentan los poderes oficiosos del juez, digamos, en primera instancia, algunos poderes bien importantes, como la posibilidad de rechazar y eliminar la demanda por algunos motivos que señala el proyecto. También es importante, por supuesto, fortalecer la posibilidad de la garantía de revisión de las decisiones que se adopten en primera instancia. Y en este sentido, entonces, esto es un motivo para mantener un recurso ordinario como el recurso de apelación, de modo más acotado, de modo más limitado, como vamos a ver, pero que permitan una revisión integral de la decisión que se está recurriendo y que se haya dictado en primera instancia. Principalmente, no solamente porque se corresponde a esta decisión con el debido proceso, sino también porque así se evita la reforma en perjuicio, ¿verdad? Eso ya es una garantía de los justiciables muy asumida por nuestro sistema. Además, uno podría también pensar que, en principio, uno de los motivos por los cuales podría proponerse la eliminación del recurso de apelación y la segunda instancia, es el hecho de que, en virtud del principio de la inmediación y en un modelo oral, el único órgano jurisdiccional que va a tener acceso al conocimiento personal de la prueba que se rinda y de los hechos que se propongan, va a ser el juez de primera instancia. Siendo que el juez de segunda instancia, entonces, no va a estar en las mismas condiciones. Ya, yo me imagino que profesor Martínez nos podrá exponer más sobre lo que está pasando actualmente en materia de familia, en materia laboral, pero existe esa teoría de que el juez de segunda instancia, por no tener este conocimiento inmediato, no estaría en las mismas condiciones de conocer del asunto y de revisarlo. Lo que, en principio, la doctrina mayoritariamente ha rechazado, y que viene con un aspecto que es muy importante en nuestro proyecto, que es el hecho de cómo va a quedar registrado todo. Ya, las audiencias, por supuesto, van a quedar o van a ser objeto de sistemas de grabación audiovisual, y eso, por supuesto, que contribuye enormemente a la posibilidad de que el juez realice una revisión integral y completa en segunda instancia. Por lo tanto, la grabación o la forma de registro audiovisual con la que vaya a contar el proceso civil va a ser una forma de superar o de salvar esta incompatibilidad que existiría entre un proceso oral e inmediato en primera instancia, y la sobrevivencia de la segunda instancia a través del recurso de apelación. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que el código mantiene una idea bastante recomendable de lo que tiene que ser la coordinación entre la primera y la segunda instancia. Ahora, hay otro punto que es bien importante, es el hecho de que, sin perjuicio de que se consagra la oralidad de modo preponderante en la primera instancia, la prueba documental no pierde importancia. Ya la prueba documental se mantiene con la misma importancia que tiene actualmente en nuestro proceso civil, y es tan así que, en segunda instancia, en el proyecto que se propone, la única prueba que se va a admitir es la prueba de carácter documental. Con lo cual, también se confirma de alguna manera, sin perjuicio de que es importante lo que es la oralidad, y la posibilidad de que el juez adopte el conocimiento personal de los hechos, la prueba documental no por ello deja de ser más importante porque no tiene este carácter de oral. Ahora, en este sentido, entonces, el problema pasa por determinar qué facultades o qué competencias le vamos a entregar al juez de segunda instancia. Y aquí hay una discusión que se ha dado hace mucho tiempo entre dos sistemas de apelación. Uno que consagra una apelación de carácter pleno y otro que consagra una apelación de carácter limitado. En este sentido, las legislaciones comparadas, hoy día casi ninguna, pero en general en la doctrina, se manejan entre un sistema que permite una revisión completa, o sea, es como un nuevo... Creo que se desconectó la profesora Maite. Sí, se desconectó. Manuela, ¿tiene el teléfono Maite? No, yo no... No sé si a Mar... Yo lo estoy ubicando ahora, para ver qué pasó. No. No. Gracias. 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 Y mientras contactamos a la profesora Aguirre Zaval. Perfecto. Perfecto. Lo hacemos así. Final palabra. Ok. Muchas gracias. Bueno, algo del pasado. Estas son las contingencias que provocan estas fórmulas de conexión. Pero bueno, esperemos que pueda reincorporarse luego la profesora May. Bueno, en realidad yo quería primero que nada agradecer a la universidad la invitación que me hacen para participar en este coloquio que me parece que es de altísimo nivel. He estado viendo los anteriores y de verdad ha sido una instancia muy interesante para ir discutiendo e ir interiorizándonos de este nuevo impulso que ha significado este afán del ejecutivo de poner nuevamente en discusión este proyecto. Y nos corresponde ahora hablar de la apelación que ha sido quizás uno de los aspectos menos reflexionados. No por ello menos problemático. Casi toda la tensión en materia recursiva en este aspecto se ha centrado en lo que fue el recurso extraordinario y en lo que ahora se introduce como casación nueva, casación por decirlo así. Por tanto parece bastante interés de tenerlo un poco en la apelación porque de alguna forma el recurso apelación es un complemento dentro del sistema recursivo. Si entendemos el sistema judicial como un sistema que debería entenderse o comprenderse de una manera autónoma, con una vocación de autorreflexión institucionalizada, como dicen algunos autores. Me voy a permitir, si no les molesta, compartir pantalla para unos dibujitos que tengo acá, que creo que pueden ser más fácil o menos latosa la exposición, sobre la apelación y el proyecto del nuevo Código Presidente Civil. La verdad es que, no es que yo sea una persona especialmente religiosa ni nada, pero a mí siempre me ha llamado la atención la apelación porque es uno de los recursos más antiguos que existen. De hecho, a los que conozcan un poco de la historia del cristianismo antiguo, se acordarán que el apóstol Pablo en algún momento quiso ser sometido a una trampa. Los judíos querían engañarlo y plantearon acusaciones falsas y querían llevarlo desde cierta ciudad a Jerusalén para matarlo en el camino o por lo menos someterlo a juicio en Jerusalén. Pero Pablo, que era un abogado al parecer y bastante hábil, bastante inteligente, como uno puede leer de su escrito, él aprovechó la instancia judicial en que se encontraba y hablando con el cónsul, que lo estaba enjuiciando en definitiva, él apeló al césped. Es interesante que él ocupó la fórmula de la apelación ya de forma bastante temprana en el Imperio Romano y lo interesante es que Pablo fue trasladado a Roma para poder ser conocido a esta apelación, donde el libro de Hechos cuenta que estuvo dos años arrendando una casa esperando el juicio. Por tanto, no es ninguna novedad que los juicios se demoren. Ya el apóstol Pablo fue sometido a la demora de la apelación, así que bueno, ¿por qué vamos a quejarnos nosotros hoy día? Pero en definitiva, podemos entender entonces que el recurso de apelación es un recurso muy antiguo y que es bueno recordar un poco las bases o fundamentos históricos que lo justificaron. Hay una expresión bien interesante de Ulpiano, que cuando se refiere a la apelación en el contexto del Imperio Romano, él señala que el objetivo del apelatio, que primero se llamaba provocacio ad populum, era corregir la ignorancia e injusticia de los juzgadores. Entonces fíjense que de alguna manera este elemento histórico o este fundamento aún existe cuando se plantean que los recursos tienen por objeto corregir un problema que es propio de todos los hombres, que somos falibles, y que los jueces no están exentos de esta falibilidad. Ahora lo interesante es que en el caso de la apelación del tiempo de la Roma Imperial, del texto bíblico que acabamos de mencionar, no era necesariamente juez especializado. Por tanto, cuando se habla de la ignorancia e injusticia, era un peligro latente debido principalmente en provincias al carácter político que tenían los nombramientos de los cónsules que actuaban como magistrados. Por tanto, era bastante posible que por ignorancia del derecho incurrieran en lo que Ulpiano dice ignorancia e injusticia. Sin embargo, esto con la especialización de los jueces no debería ocurrir, o por lo menos se entendió que ya no había una ignorancia e injusticia, eso esperamos, ¿cierto? Pero sí podían haber apreciaciones distintas respecto al derecho. De manera que el recurso de apelación se construye desde temprano como una fórmula por la cual yo expreso el agravio en la medida que es contrario a derecho. Y es un aspecto bien interesante que se mantiene en la nueva formulación de la apelación, por cuanto, de alguna manera, toda decisión judicial en un asunto contencioso necesariamente va a traer un perjuicio. La remoción del perjuicio depende, por la vía de la apelación, en la medida que yo como apelante sea capaz de argumentar la contradicción con el derecho del agravio injusto. Por otro lado, como segundo contorno histórico de este recurso de apelación, hay que entender que el recurso de apelación funcionaba en un contexto donde el monarca, el César, tenía centralizado el poder. Y en él recae la jurisdicción. Por tanto, él lo que hace con los magistrados es delegar su función jurisdiccional. Y por lo tanto, lo que hace el apelatio es hacer que esta facultad delegada vuelva a él. Esto es lo que explicará en el futuro, especialmente en el derecho canónico, la nomenclatura del efecto devolutivo. ¿Qué es lo que se devuelve? Competencia, jurisdicción, lo que sea, no entenderemos en esa discusión, pero sí se devuelve porque hay algo que es delegado. Esto tampoco tiene vigencia actual. Porque nosotros no partimos de la base de que el ejercicio de la jurisdicción de los jueces en primera instancia sea una delegación de superior. Nadie dice que las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema sea el depositario de la jurisdicción. Sí tiene una supremacía o potestad jerárquica, pero no delegada. Por tanto, existe cierta inconsistencia en la génesis histórica de la apelación en un sistema republicano de separación de poder. Donde en estricto rigor es la Constitución la que otorga a cada juez en particular la función jurisdiccional. Y finalmente hay que considerar un tema que muchas veces se nos olvida. Que en el proceso histórico de consolidación del proceso, del cual nosotros somos parte, hay un protagonista central clave que de alguna forma ha provocado los contornos, nuestra comprensión de las instituciones procesales. Los institutos procesales se van definiendo y apareciendo y contorneando, por decirlo de alguna manera, debido a que existe un protagonista central, que es el expediente físico. Nuestros procesos originalmente son procesos que se construyen sobre la base de un soporte oficial. No solamente es un soporte físico, donde se van agregando de manera consecutiva todas las actuaciones en papel, sino que además es de carácter oficial. Y esto es lo que permite que la consolidación de la doble instancia sea perfectamente posible. Porque el material probatorio y el contenido del ámbito de la discusión está reproducido de manera oficial en el expediente. De modo que el juez de primera instancia tiene acceso al documento oficial, que es el mismo al cual tiene acceso el tribunal de segunda instancia. De manera que es el expediente el que permite construir la idea de la doble instancia. sea en fase renovadora o fase revisora. En la reiteración de la apreciación de la prueba. Porque el documento en el cual consta toda la acción del proceso es el expediente. Con razón decían, antiguamente, lo que está fuera del expediente no existe. Solo lo que está acá es lo que existe para el derecho. El punto es que, de alguna forma, esto tampoco tiene tanta vigencia hoy día, porque el recurso de apelación se ha ido replegando y perdiendo protagonismo justamente por la aparición de los procesos nuevos que están fundados en la oralidad de la inmediación. Como principios basales del proceso. Lo que hace desaparecer al expediente. Y lo que permite poner en duda que sea compatible una segunda instancia donde el juez pueda apreciar nuevamente la prueba, que es quizás lo más relevante en este punto, cuando no existe un soporte oficial. Y donde el juez de primera instancia está obligado, en principio de la inmediación, a acceder a la prueba por su propio sentido. Cosas que incluso con una reproducción audiovisual, en mi entender, no logra satisfacer con plenitud lo que logra el juez que está llevando la prueba. Cuestión que ha sido discutida ahora también a propósito de los medios electrónicos, como las audiencias por Zoom. Con la ley de tramitación electrónica se puso término al expediente y se reemplaza por uno virtual. Con esto, quiero decir que en la actualidad, los elementos históricos que definieron este recurso, que lo he planteado de manera muy sucinta, muy breve, casi dolosamente breve, ya no están vigentes para explicar la apelación y por tanto creo que es necesario replantearse este arbitrio. y preguntarnos qué es lo que queda de la apelación o para qué nos puede servir la apelación. La profesora Maite estaba comenzando a referirse, lo más probable es que continúe en cuanto vuelva, en justamente esta discusión de si la oralidad es o no compatible justamente con el recurso de apelación. por lo menos, por lo menos, si no se suprime, que es una cuestión ya parece decidida desde el punto de vista de la política judicial, por lo menos hay que restringir un poco el aspecto central de la apelación. Recordemos que si hablamos de lo que queda de la apelación es que nos queda que es un recurso y que es un recurso y como tal debemos entenderlo como parte integrante de esta idea del derecho a impugnación que a su vez es emanación del debido proceso. Andrés de la Oliva dice que el objeto de todo recurso es la enmienda o anulación. Y fíjense que a partir de esta definición que nosotros hemos recogido incluso anterior a los planteamientos del profesor de la Oliva hemos distinguido los recursos entre invalidación y enmienda y hemos colocado la apelación como un recurso propio de enmienda porque es la sentencia que agrave a contra del derecho pero no la sentencia que de alguna forma quiere invalidar porque la apelación originalmente de nuestro sistema vigente actúa sobre la base de la aceptación de la corrección formal del fallo y sobre la base de que el fallo está correctamente planteado por lo menos exento de visibilidad lo que busca cuestionar es que el agravio que provoca por su naturaleza es o no coherente con la expresión normativa para la resolución del conflicto concreto desde el punto de vista procesal es un recurso de carácter devolutivo que está fundado en el efecto del desecimiento que impide al mismo tribunal corregir sus propias resoluciones fíjense entonces que en la consideración vigente de la apelación es el perjuicio o el agravio el que lo admite pero es la contradicción con el derecho la que lo acoge el agravio me permite tener la la legitimación para recurrir pero la decisión de acogerlo depende de construir la contradicción con el derecho vigente que puede ser respecto los hechos establecidos la calificación de los mismos incluso aspectos procesales como también obviamente sustantivos hay una serie de críticas al régimen vigente yo solamente en virtud del tiempo y no aburrirlos yo quería solamente centrarme en uno hay una crítica que es transversal que tiene que ver con la demora de de los recursos y como la apelación por sí por definición es un fenómeno procesal que genera mayor dilación el propio apóstol Pablo al parecer ocupó el recurso de apelación como medida dilatoria entonces ya existe una crítica de su construcción que me obliga a soportar otro conocimiento más yo soy el vencedor en un juicio y la apelación de mi contraria me obliga a soportar que nuevamente se conozca el asunto pero por otro lado en nuestro recurso vigente de apelación hay una crítica bien interesante que de alguna forma se ha recogido en el proyecto actual que tiene que ver con la disminución o la menor intensidad que se le concede al recurso a propósito del principio de la bilateralidad que justamente en varios años antes se eliminó la posibilidad de una especie de discusión interna en la segunda instancia para otorgarle mayor celeridad pero el problema que genera esto es de alguna forma una falta de instancia de participación efectiva de las partes cuando se suprime la figura de la expresión de agravios a la que era obligado el apelante y la posibilidad de contestarla fíjense que la posibilidad de actuación del apelado se reduce solo a su eventual participación en los alegatos no existe un escrito como trámite en el cual la parte pueda plantear de alguna forma sus pretensiones lo cual podría tener bastante sentido en un recurso de apelación en el cual normativamente se decida restringirlo pero el problema tiene que ver con la posibilidad de actuación de oficio de las cortes de apelación el gran problema que genera la apelación de esta perspectiva es que se permite que las cortes conociendo del recurso de apelación advirtiendo algún tipo de vicio en conformidad a la normativa vigente puedan invalidar no solamente el fallo sino pueden invalidar el proceso y esto genera de alguna forma una situación de indefensión en las partes que pueden ser sorprendidas porque como originalmente les comentaba quien apela lo hace sobre la base de aceptar la corrección formal del fallo por tanto cuando la corte aparece con una decisión de invalidación de alguna manera esa expresión de recursiva se ve alterada y quizás beneficiada una de las partes de manera indebida cuando uno ve el proyecto fíjense que lo que hace la apelación en el proyecto de código procesal civil es reformularlo completamente desde la perspectiva de confundir o fundir como ustedes quieran en un solo recurso que se llama apelación aspectos que eran originalmente invalidatorios con aspectos de enmienda y reduce además las posibilidades de resoluciones de las cuales son susceptibles el recurso solamente a sentencia definitiva y a las interlocutores que pueden terminar el juicio o hace imposible su continuación y casos concretos pero el punto es que lo que hace la apelación proyectada es incluir en su interior una cláusula de arbitrio recursivo o impugnatorio sobre la base del agravio contra el derecho pero añadiendo otra que tiene por objeto la protección del debido proceso junto con normas de casación en la forma como hasta hoy día los conocemos fíjense que el artículo 382 del proyecto actual dice que la apelación tiene por objeto lo mismo que dice la norma vigente obtener del tribunal un que enmiende o revoque conforme a derecho a la resolución del inferior agrega con base precisa en las pretensiones excepciones formuladas en su caso ante el tribunal inferior a fin de restringir e impedir la incorporación de nuevos alegaciones en segunda instancia pero además agrega lo siguiente que es la innovación añade que podrá alegarse además o exclusivamente la infracción de derechos o garantías procesales fíjense que aquí a partir de este punto se parece bastante al recurso de nulidad laboral por ejemplo que en el 477 en su primera parte del código del trabajo y el 373 del código procesal penal letra A si mal no recuerdo establece también esta posibilidad de manera que desde este punto el recurso de apelación deja de ser uno de enmienda y pasa a ser uno de invalidación y además añade causales específicas que es lo que podría llamarse en definitiva un ámbito de protección al debido proceso de manera que lo que hace es ahorrar el recurso de acasación del fondo y permitir en un mismo arbitrio lo que antes también se hacía por la vía de dos recursos demostrando esta fusión o esta confusión entre estos dos recursos fíjense que el 384 establece los mismos vicios casi de la acasación en la forma vigente una norma con vicio en el tribunal otro en la sentencia y otro en el proceso que de alguna manera algunos se renuevan por ejemplo cuando se habla de fundamentos y decisiones contradictorias se agrega fundamentos cosas que no están en la acasación vigente pero si establece la misma fórmula de poder impugnar vicios invalidatorios o anulatorios sea de la sentencia o del proceso como les decía entonces existe un evidente parecido con el recurso en unidad laboral específicamente que es quizás el modelo más similar a lo que los principios de los reformadores procesales quisieron plantear pero se mantiene la doble instancia por lo cual es posible cuestionar no solo el derecho sino también los gestos de manera plena reduciéndose la posibilidad de prueba recordemos que el 207 actual plantea que no se permite prueba pero admite la confesional y los documentos y se reduce solo a los documentos ahora respecto a este tema que yo les planteaba de las posibilidades de oficio hay un elemento bien interesante que yo creo que sirve como un intento bastante clave a la hora de reducir la posibilidad del perjuicio que sorprende a alguno de las partes que es el 396 a propósito de la declaración oficiosa ineficacia que a propósito de la declaración de inadmisibilidad el tribunal puede cuando advierte la existencia de un posible vicio ineficacia dejar constancia en el proceso y citar a las partes de una audiencia para escuchar a las partes no sobre el recurso sino sobre este posible vicio de ineficacia de la resolución de ocurriera y lo mismo puede suceder si es que se celebra la audiencia y el tribunal se da cuenta después de la audiencia de que concurra algún vicio de ineficacia podrá en una nueva audiencia citar a los abogados para oír sobre el punto esto es bastante interesante porque como ustedes sabrán evita la sorpresa a los litigantes pero sobre todo soluciona un problema bien puntual que se da a propósito de la falta de transparencia que se le exige a las partes pero que no es recíproco con los jueces hay una deficiencia yo creo desde el punto de vista de la legitimidad de las decisiones por cuanto los jueces suelen esconder en una comprensión en mi juicio un poco equivocada de la independencia y la autonomía y neutralidad judicial sus impresiones durante el juicio y se las guarda hasta el momento de la sentencia en este caso de alguna manera se le permite advertir a las partes lo que el juez está pensando sobre el fallo que está recurrido fíjense que de alguna manera creo que hay muchos temas sobre los cuales uno puede conversar yo solamente quería traer en población este pero es interesante plantearnos el recurso nuevamente ya desde esta perspectiva en que su fundamento histórico no está vigente como una fórmula de legitimar la apelación puede convertirse en eso en la medida que se convierte en un sistema de control eficiente ahora la pregunta ¿qué tan eficiente puede ser una apelación en el aspecto del control de los hechos en un proceso oral y con inmediación? esa es la pregunta que Maite estaba comenzando a introducirnos en eso lo otro es la participación garantizada ¿es una buena fórmula solamente esto con lo que contamos? me parece una buena fórmula la expresión de agravio antigua con la contestación no obstante que puede ralentizar aún más el proceso y finalmente hay un problema de deficiencia orgánica una deficiencia orgánica bastante clave en lo que se espera con las posibilidades materiales que tienen los tribunales y las cortes de apelaciones para poder conocer porque no es solamente civil lo que conocen las cortes de apelaciones incluso conocen recursos de casación en el fondo chica como son los recursos de unidad en materia penal y laboral de manera que son esas solamente las observaciones que quería plantear y agradezco la atención y muchas gracias muchas gracias profesor ahora le recibimos la palabra a la profesora Maite Aguirre Zabar está en apagada sin audio maite gracias a la profesora la profesora no 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 Puedes conectar el audio 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 Puedes conectar el audio